Música Hoy decidimos conocer el origen de nuestros alimentos y para eso decidimos vivirlo Así que fuimos a la casa de Edi Aldaz Melena un agricultor del Cantón San Borondón que nos abrió las puertas de su hogar para permitirnos acompañarlo en sus jornadas desde muy temprano Estando en el campo uno se percata de todo el cuidado que requiere un cultivo y que todos los días siempre hay algo por hacer No hay duda que detrás de cada granito de arroz hay muchísimo esfuerzo Al igual que detrás del criado de ganado hay mucho amor y cuidado Por eso en la prefectura del Guayas valoramos lo que hacen nuestros hermanos agricultores dotándolos de todo lo que esté a nuestro alcance para que en nuestras mesas nunca falte un buen plato de comida Ten esto presente al momento de comprar y preparar tus alimentos Dice, este es nuestro arroz En nombre de todos los que hacemos la prefectura ciudadana del Guayas les deseamos un feliz día del agricultor y ganadero Música 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 Música